Yo creí que eras buena, yo creí que eras sincera Y yo te vi, cariño, resultaste traicionada Tú me hiciste, 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 tú me hiciste Y se nace sin razón y sin aplaudan los vidos dios Y ese orgullo que tengo no lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito hasta el nombre te doy Palabra de honor que de mí no te incurrirás Yo te juro por lo que sucedió Que te arrepentirás por el mar que me has hecho Sabes bien que no descansaré Saber que me amiste y es yo darlo por ello ¡Abrazo! ¡Bien! 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 Esas amas tú y yo Buen amor, buen amor Te brindo, escúchame, con mi amor y te lo suplico Solo vengo a despedir para decir que no te olvido Después de tanto tiempo de entrega al dedo, mi amor encendido Hoy sé que yo te supiera, de nada sirve, pues ya te he perdido Porque yo, yo soy vida sin valor y tú llamándote Me entregué todo lo que yo soy y soñé, pues seré tu amante Me entregué todo mi corazón y tú matándote Porque yo, yo soy vida sin valor y tú llamándote Te entregué todo lo que yo soy y soñé, pues seré tu amante Me entregué todo mi corazón y tú matándote Piedra y diamante 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 Piedra y diamante